Ay, papá, ¿tú ya sabías que él...? ¡Cállate! Ay, voy a decirle toda la verdad, Alejandro. ¡Eso nunca! ¡No, Nacho! Rosario, ¿pero qué te pasa? Yo solo quería un besito. No debiste hacer eso, Nacho. Tómalo como una señal de que solo piensa divertirse contigo, como lo hizo conmigo. ¡Ya cállate! Te mereces eso y más. Sí. Ahora sí. Y lo amo con todo mi corazón. ¡Stop! ¡No sabes cuánto! Dile que te vas a divorciar. Dile que llevas tiempo pensando en dejarla para irte conmigo. ¡No, Nacho! Porque yo sé que anoche él no durmió contigo, sino conmigo, Teretá. Así que fuiste a la hora con Sandra. Desgraciado. ¿Hasta cuándo pensabas decirme que tenías un hijo con ella, eh? Justo cuando la tenía entre mis brazos llegó un amigo de ella y tuve que huir. ¡Eres un idiota, Jerónimo! ¡Un idiota, un imbécil! Voy a permitir que la sigas ofendiendo. Y escúchame bien. Yo amo a Rosario y me voy a casar con ella por encima de tu voluntad. Porque estás celosa de que la amo a ella y no a ti. Ceci, ¿qué hiciste? Escúchame. ¡Suéltame! Barbie, no te voy a ir, por favor. Escúchame. Eso que tenía razón. Pues algún talento debes tener en la materia, ¿no? ¡Eres un cínico! ¡Te detesto! ¿Pero qué significa esto, Priscila? ¡Nunca más! ¡Nunca más se atreva a besarme! Bueno, pues entonces eso o voy a pensar que sí estás loca, Priscila. ¿Ves cómo quiero ayudarte? ¡No vuelvas a compararme con Teresa! Ojalá tu madre se hubiera muerto sin poder decirte la verdad. ¡Porté los frenos del auto! ¡Te acabaste de delatar! ¡Te odio, Matías! ¡Te odio con todas mis fuerzas! Usted es la culpable por fijarse en otros hombres. ¿Pero cómo te atreves a decirle eso a mi hija? Todo lo he hecho por su bien. ¡Te odio! Cuando te cuentes todo lo que pasó, en realidad, tú sí me vas a comprender. ¡Madreta! Oye, debes haber perdido un poco la razón para presentarte hoy aquí. ¡Señorita! ¡No estoy loca! ¡No estoy loca! ¡No estoy loca! ¡Tengo loca! ¡¿Te quedó claro?! ¡No estoy loca! ¡No estoy loca! ¡No estoy loca! ¡No estoy loca!